Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a The Binding of Isaac After Red Plus Las Modern Runs continúan y vamos a jugar esta vez con un mod que es Algunos de los que habéis jugado a The Binding of Isaac al Vanilla, al original Os sonará mucho y os parecerá familiar porque es la versión Eterna la que hizo Florian El programador original antes de que Nicalis se encargase del proyecto de Reverf Enun McMillen, que era el artista y diseñador y el que tiene la idea original del juego Junto con Florian, que no me acuerdo su apellido, pero fue el desarrollador original que era primero el juego Flash para la web y luego se convirtió en un juego Flash aparte Desarrolló una actualización para el juego original una vez ya salió Reverf como para darle un poquito de vidilla al primero Y lo que hacía era añadir el modo Eterno y era un modo de dificultad bastante jodido Así que vamos a probarlo, es la adaptación de ese modo Eterno al Reverf Añade además algunos nerfs para que no sea tan fácil el juego Y mira, ahí hay un boss Eterno, o sea, hay un enemigo Eterno ¿Veis? Son blancos Ahora casi todos los enemigos pueden ser Eterno Lo cual dificulta mucho, mucho, mucho el juego Ya veréis como cambia la cosa No siempre van a ser los enemigos Eterno, pero pueden salir Vale, Géminis, por ejemplo, os daréis cuenta que el D6 ha cambiado Ahora se carga en 3 habitaciones en lugar de en 6, pero... Y una posibilidad de romper el ítem en lugar de cambiarlo Vamos a probarlo No queremos My Reflection Vamos a ver si conseguimos mejores... un mejor ítem Vale, una bombita Vamos a probar que hay por aquí antes de seguir Porque tiene pinta de que aquello va a ser el camino que hay que seguir Por cierto... Bueno... Me vendría muy bien... Que el señor Super Sloth se cargase... Esa es... Al bicho Eterno Y se lo ha cargado Bueno, tiene algunos nerfs, no solamente al D6 Hay más nerfs, eh Pero... Han nerfeado, por ejemplo... Cantidades, vale... Ya nos hemos quitado las orugas Bien, gracias por romper las arañas Eh... Han nerfeado Brimstone Han nerfeado... Eh... Doctor Fetus Han nerfeado... El cuchillo de mamá Han nerfeado muchos ítems que son muy poderosos Para hacer más difícil el juego Entonces... Muchos de vosotros siempre os decís que... Que... Bueno... Que el juego puede... Lo digo yo también, eh Que el juego es bastante simple en algunos momentos Es como muy fácil de romper Y lo que vamos a hacer es... Pues... Darle... ¿Esto tiene pinta de ser la... Sala secreta? No... Lo que vamos a hacer es darle un... Punto de dificultad con la del modo Eterno También he añadido una cosa... Que va a ser muy divertida Y son los cofres mímicos Todos los cofres tienen un 5% de probabilidad De ser un mímico Y eso quiere decir que el cofre te ataca Y... E intenta hacerte daño Así que veremos como afecta esto a la rank He de decir también que... El Isaac original era muy, muy jodido Era muy jodido, no tiene nada que ver con el Reverse Para mí Reverse fue... Un nerf importante en cuanto a dificultad de... De lo que era el juego El Isaac en Flash era mucho más difícil de vencer Era mucho más difícil de hacer rachas de victorias O de... Hacer records Es verdad que había ítems que rompían bastante Pero... No eran tan comunes como lo eran otros Entonces... Esto es, pues... Intentar que sea un poquito más difícil, ¿no? Por ahora no están saliendo muchos enemigos eternos Solamente nos han salido los gusanillos esos A ver si continúan saliendo Mira, más eternos Ahí hay uno Los eternos sobre todo es que spamean muchísimos ataques Y los bosses... O sea, son tanto los enemigos como los bosses, ¿eh? Los que pueden ser eternos Pero ya veis como pega este, ¿eh? Como dispara constantemente Vale, vamos a coger la vida Y vamos a ver que tal el boss Digo flies Vamos a ver si es eterno, ¿no? No es eterno, vale Tienen una oportunidad O sea, tienen una probabilidad de ser eternos Con una bomba yo creo que nos cargamos fácil al Duke of Flies Ni siquiera tenemos que utilizar bomba, creo yo Vale, facilito Ah... Pues casi que prefiero, creo Rerolear el... El My Reflection Por si acaso Me gustaría darle a los fueguecillos esos ¿Esta es la sala secreta? Sí Vale, nice A ver que hay aquí Y de paso miramos... Vale ¿Cómo? ¿Esa bomba se ha convertido en una bomba troll al cogerla? Eso es nuevo Eso es muy nuevo Vale, no tenemos dinero Lo cual es un problema Lo cual es un problema Vale Oh, que mal Vale Pues no sé cómo hacer esto Hombre, podemos intentar A ver si este soltara Una moneda de cinco Que no la va a soltar Of course ¿Y aquí me vas a soltar algo? No es suficiente No es suficiente Uy, uy, uy No es suficiente, no es suficiente Pues... Lo único que se me ocurre es buscar la sala super secreta Que no está aquí ¿Puede estar aquí? Puede estar aquí, no No, estaba en la anterior Da igual Nos vamos... Sin bomba Si cogemos... El lipstick Por lo menos tenemos rango Primer piso flojito, eh Primer piso flojito Estoy deseando que me salgan los mímicos A ver cómo sufrimos Vale, eh... Muy importante Esto es... Por si acaso Hubiera ahí una trampilla Vale, me hubiese encantado Tengo una bomba aquí Vale, eh... La acrofagia o algo así se llama esto Bien... Creo que la voy a coger Porque creo que no estaba mal la acrifagia Creo que no... Bueno, ahora me arrepiento Creo que no me gustaba mucho Lo que creo que hace es que las lágrimas se acumulan Vale, me estoy equivocando mucho Me estoy equivocando mucho Ese es eterno No me he dado cuenta que es el eterno Vale, lo que hace es soltar muchas moscas, ¿no? Tampoco es el fin del mundo Necesitamos mejores... Mejores items Por si acaso fuese diarrea explosiva Power pins, bueno Vale Vale... Todo bien Temperance No está mal Vamos a ver que... Temperance me permitiría entrar ahí Pero no queremos Uff... A ver... Cuidadín con... Vale... Bien... Vamos a ver... Vamos a ver la araña esta... Eso es... Una llave... Para la tienda, quizá... Me interesa ahora mismo... Sinceramente, lo que me interesaría sería... Bombas... Que las he gastado todas, porque soy un meloncete ¡Hostia! Vale... Qué bonito... El... La modalidad eterna de ese bicho no está nada mal, eh... Joder... Cómo vomita... Lágrimas... Vale, bien... No hemos salido, man Pues no tenemos bombas Me encantaría tenerlas, pero... Parece que no vamos a tener suerte Es que además, mirad... Hay... Hay de todo ahí Hay de todo de lo bueno Vamos a ver... Otro bicho eterno Yo estoy temiéndome los bosses eternos Eh... Sobre todo porque puede... Complicarse mucho esto Y me da impresión de que aguantan... Bueno... ¡Oh! Este corazón es una maravilla No sé si entrar en la tienda No sé si entrar A ver... ¡Oh shit! Acabo de liar yo solito Bueno, adiós FPS... Porque hay 50 millones de... De... De lágrimas de... Qué mal me he metido ahí Ahora que lo pienso... Bueno... A ver... Vamos a ver... Si conseguimos... Acabar con... Tantísima mosca que hay aquí Más de una mosca eterna estoy viendo, eh Bueno... Más o menos... Nos apañamos... Nunca me encanta el lacrifagia este, eh... Para cogerlo, pero bueno... Más o menos se ha arreglado... Más o menos se ha arreglado... Bien... Cuidado la mosquita eterna... Uff... Vale... Lo que hace la mosca eterna esta... Es que lanza una ametralladora de... De... De lágrimas, ¿no? Bueno... Podría ser mucho peor... Vale... Hemos salido más o menos bien... Quitando... La cagada del inicio... Me vendría bien mejorar la cadencia o algo, eh... Iba a meter también otro mod... Tengo... He descargado cuatro mods nuevos... Este es uno, el del mayor dificultad... Junto con los mímicos, que también añaden más dificultad... Pero he añadido también... Eh... ¿Cómo se llama esto? Uy, espera... Eh... Un personaje nuevo, que es una telekinética... Venga, a ver... ¿Ping eterno? Me parecía que era ping eterno... No, no es ping eterno... Ping normal... Lo agradezco que sea ping normal, la verdad... A ver si sale algo interesante en la... En la sala del ítem... En la sala del ítem, no en la sala del pack... Vale, bien... No me interesa mucho en principio Polidactilia... A ver qué hay aquí... Oh, venga... Bueno... Krampus... Eterno... En serio, tío... Hostia, pero cuántas veces he atacado... Un momento... Me tengo que... Vale... Tengo que... Tengo que protegerme... No me fío... Vale... Uff... Qué putada, ¿no? Me parece... Me parece... Para el primero... Me parece un poco duro, eh... Vale... Menos mal que hay... Porque si no me estaría curtiendo este, eh... El lomo... Menos mal que hay bloques de acero... Ahí está perfecto... Ahí está perfecto... Vale... Vamos a seguir haciendo esto... Vale... He hecho regular ahí, eh... Pero ha muerto... Ah... Una cosa buena... Interesante... Esto lo vamos a coger... Que está muy bien... Una cosa buena interesante... Cojamos esto de paso... Es... Eh... Venga, más vida... Igual hubiese sido mejor polidactil... Ahora que lo pienso... Eh... Es que... Si nos convertimos en eternos... Eso es una cosa muy guay... Convertirse en eternos... Si ganamos... Creo que son... Seis corazones eternos... Nos convertimos en eternos... Es una transformación... Que te permite volar... Y te añade daño... Así que no está nada mal... Eh... Lo que vamos a hacer aquí... Coger una bomba... Coger una bomba... Porque... Me encantaría... No puedo hacerlo todo... Aquí no había un cofre de piedra... O lo he soñado yo... Ya no sé... Ojito... Ojito... Hay que dispararle al... Que no me fío... Eh... Vale... Bueno... Pues esto es todo... Pero por lo menos... Hemos conseguido... Venga... A ver si conseguimos... Más corazones eternos... Y nos transformamos... Eh... Sé que no estamos viendo nada... Súper especial... Pero... Que parece que no estoy haciendo... Yo tampoco nada... Pero el juego se ha convertido... En un juego... Mucho más difícil... Supongo que lo iremos viendo... Más avanzado... Conforme vayan saliendo... Más enemigos... De tipo... De tipo eterno... Veremos... Cuánto se ha complicado el juego... Vale... Eh... Aunque no hayamos conseguido... Un pacto con el diablo... La verdad es que está muy muy bien... Haber conseguido... Haber conseguido... Eh... A ver... Vale... Es que este es eterno... Joder... Vale... Bien... La llave está de puta madre... Haber conseguido el... Iba a decir... El... El trozo de carbón... Tu puta madre... Bueno... No creo que consigamos aquí... De todas maneras... La... La... Joder... Con la mierda... De la bomba troll... No... Pues ni manera... Haber conseguido... El trozo de carbón... Es un... Es un... Una... Mejora de daño... Sustancial... Y la verdad es que... Me viene muy bien... Lo que estoy esperando es que me trolee... El... El dado de seis... Que... Me lo estoy esperando todavía... La troleada brutal... Uh... Holy shot... Muy bueno... Muy bueno... Nos ayuda también muchísimo... Lo que pasa es que dependemos del factor suerte... Es... Es... Cuando enganche va a hacer bastante daño... Y eso viene muy muy bien... Me gusta el Holy shot... En general... Ahí tenemos uno... Ya veis... Que cuando cae del cielo el rayo... Nos ayuda un montón... Tengo miedo de... Tengo miedo de eso... Vale... Vamos a ver si aquí hay algo bueno... Oh... Magnífico... Fuck... No me ha dado tiempo a quitarme con la... Con la bomba... Vale... Pues ahora necesitamos... Que no nos golpeen... Casi nada... A ver... Vale... Bien... Holy shot ahí... Funcionando... Bueno... Que combo con el... La grifagia... La grifagia... La grifagia... Holy shot... Hace que... Se lancen... Varias... Eh... Varias de Holy shot a la vez... Eso está de puta madre... Magnífico... Oh... Me gusta... Me gusta... Mira que no soy muy fan de la grifagia... Y admito que... No tengo nada concreto... Por lo cual no serlo... Pero... Viene muy bien... Eh... La mezcla... La grifagia... Holy shot... Uh... Un eterno de estos... A ver que tal... A ver como la lía... Bueno... Parece que no... No mucho en principio... Vale... Bien... Bien... ¿Y por hacer esto? ¿Y por hacer esto? ¿Y por hacer esto? Vale... Yo creo que llego desde ahí... Sin... Sin... Vale... ¿Y tú qué eres? ¡Oh! Madre mía... ¡The place! Vaya place... Eh... Totally worth it... Vale... Cuidadín... Cuidadín... Cuidadín con estos... Cuidadín con estos... Vale... Todo bien... Todo bien por aquí... Bien... Vale... Os... Os prometo que... Que está en... En... Aparte que está en modo difícil... Que lo podéis ver debajo de las llaves... Del contador de llaves... Cuando sale ese icono... Es que está en modo difícil... Pero aparte de eso... Os prometo que... Esta... Aunque no lo parezca de primeras... Este modo es muy jodido... Eh... El modo eterno... Por lo menos en el vanilla era... También es que el vanilla era mucho más difícil que este juego... Pero es que el vanilla en modo eterno... Eso fue... Un sufrimiento... Que me costó a mí terminarme... Porque añadieron más logros... Y tenía... Terminado al 100% el Isaac original... Y dije... Joder... Pues me lo voy a volver a terminar, ¿no? Porque con el modo eterno... Pues... Eh... Claro... Ya no tenía al 100% porque añadieron más logros... Y los logros del modo eterno... Fueron un dolor de huevos... Que me... Me... Me costó acabarlo... Sobre todo con ciertos personajes... Porque te tenías que pasar... Eh... No me acuerdo que era... O sea... Es que... Era de echar muchas runs... Básicamente... El original... Hombre... A lo mejor si eres un pro... Que yo no soy... Pero... Eh... Si eres un pro te costaba menos... Pero... Para mi gusto... Tenías que tener una run muy de cara... Para poder pasarte el... El juego con ciertos personajes... Porque... Se complicaba muchísimo con el modo eterno... Es que además... O... O ibas muy muy roto de daño... O... Te reventaban... Porque es que... Era como un bullet hell... Pero peor que Enter the Gungeon en... En sus peores momentos... Así que... Ya veréis... Pero bueno... Igual... Igual aquí... También ha mejorado mucho el control... Eh... El equilibrio del juego... Me parece más fácil... Pero me parece más fácil... Quizá porque el vanilla... Era demasiado difícil... En algunos aspectos... Y esto... Eh... Compensa digamos... ¿No? Vamos a coger esto también... Que me gusta... Vamos muy lentos... Como podéis ver... Que estamos ya en... Dieciséis minutos... Y estamos en las cuevas uno... Cuevas uno o cuevas dos... Cuevas uno, ¿no? Sí... Joder... Bueno... Pero... Más vale lento y seguro... Que... Eh... Arriesgado y muerto, ¿no? Ah, qué buena... Joder... Me acaba de hacer... Uno de daño ahí... Vaya Snipe... Que me he comido... A ver... Mucho cuidadito... La verdad es que me está ayudando bastante... La Grifagia, eh... Con todo lo que lo puteo... Me está ayudando un montonazo... Vale... Vamos a probar el... Uff... Chap Eterno... A ver qué tal... A ver cómo me la lía... A ver cómo me la lía Chap Eterno... Supongo que spawnará miles de enemigos o algo... No lo sé... Vamos a probar... Por ahora estamos... Capeando bien... Gracias a... Entre el daño de la... Del trozo de carbón... Y el Holy Shot... Holy Shot es que con la tontería... El rayito ese hace bastante, bastante daño... Así que... Vale... El problema de... De este Chap es que... Invoca... Gusanos Eternos... Wow... Vale... Bien... Oye pues... Ni tan mal, ¿no? Uff... Hostia... No me gusta nada, eh... No me gustan nada... Prrrrr... Estoy por ver si me cae una batería o algo... Porque... Es que... Ni quiero la vida... Ni quiero el... Ni quiero el Pageant Boy... Ja, 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 ja... Pues me parece un poco mierder esto, eh... A no ser que haya aquí... Bueno, espérate... Pues igual cojo el Cerdete... Chicos, si el Pageant Boy... Lo vamos a tener que coger porque no hay otra cosa... No... Ni siquiera una moneda con suerte... No, lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Lo siguiente... Vale... Mira, podía haber hecho el reroll... Pero bueno... Too late... No me jodas... No me jodas... Bueno, pues hemos cogido la vida al final... Eh... Me he quedado a uno... A tomar por culo... Pues nada... Bueno, mira... No me viene mal, eh... Un poquito de velocidad... Me sentía un pelín lento... Así que nada... Vamos a ver que nos depara... El siguiente piso... Cuevas 2 Blind... Ay... Que poco me gusta... Case of the Blind... Sobre todo cuando hay... Eh... Oportunidad real... De... Cuando hay una oportunidad real... Uff... Una araña eterna... Ni cago en tu madre... A ver... Fuck... Cuando hay una oportunidad real... De... De conseguir... Vale... Eh... Una... Un pacto... No me gusta... Vale... Bien... No me gusta no poder cogerlo... Por cierto... Una cosa importante también... Que han hecho... Entre los nerfs que han puesto... No se pueden hacer... No se puede hacer ahora... La... La cucada esta típica que hago yo... Bueno... Que hago yo y que hace mucha gente... Que si tienes... Coger un pacto de... Con el diablo... De... De dos corazones... Cuando te queda un corazón rojo... Ya no se puede hacer eso... Jeje... Muy a nuestro pesar... No se puede... Vale... Vamos a hacer esto... O no me jodas... No me jodas... Ah... Vale... Pero no me quita el dinero... Bueno... Body in a box... Ok... Bueno... Estaba buscando la... Realmente la vela... Ay... Como odio Curse of the Blind... No me gusta nada... Me parece horrible... Curse of the Blind... Qué daño hemos hecho ahí... Oh... Una bomba vendría genial... Uh... Super Raz... Eterno... Una bomba eterna... Ostia... Una bomba eterna... Que es como... De lágrimas... La madre que lo parió... Bueno... ¿Qué cojones hace el Body in a box este? Bien... Me encanta cuando le cae el rayo... Me cae cuando... Me encanta cuando le cae... Oh... Mierda... Me dio... Ostia... Me han quitado los dos corazones... Tío... Pues no me vendría mal... No me vendría nada mal... Eh... No tener el... El pacto en este... Oh shit... Me dio... A la mierda... Bueno... Ojito que... Tenemos bombas... No quiero el... Corazón ese... El... Lo que si voy a coger es esto... Bueno... Neto... Seguimos saliendo... Ese corazón eterno... Doc... Que no se te olvide... Cogerlo luego... Ese corazón eterno... Interesa un montón... Ya sabemos que queremos convertirnos en eternos... Así que cuanto antes mejor... Que putada eh... Las bombas del... ¿Ves? Esto es a lo que yo me refiero cuando ya empieza esto a complicarse... Eh... Los pecados capitales eternos... Ya habéis visto... Y hay algunos que son... Yo me acuerdo en el... En el vanilla original... Cuando pusieron la actualización... Había algunos que era horrible... Pero horrible, horrible, horrible... Vale, bien... Vale, vamos a ver... Vale, se fuera... Uff... No tengo que abrir los cofres... Tengo que dispararles... Que todavía me la lían eh... Todavía me la lían... Dry Baby... Bueno, no está mal eh... Dry Baby nos puede venir bien... Con tantísima lágrima que hay... Ahora... Nos puede venir bien Dry Baby... Vale, ahí no hay nada... Estaba esperando que hubiera... Ya sabéis... Eh... El Magic Mushroom... Bien, 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 bien... ¿Veis? A esto me refiero... Eh... Dry Baby es muy buen ítem... En la... En esta actualización... Porque... Nos va a dar muchísima supervivencia... En forma de... En forma de... Descargas... De... Necronómico... Vale... Claro, lo que pasa es que necesitamos... Bichos que disparen... Si no disparan... Poco vamos a hacer eh... Bien... Ey... No vamos nada mal... Oh... Madre mía... Bueno... Ya que me den... Ya habéis visto... Una sala tan pequeña... Y ese bicho que dispara así... Pues ya me diréis... Las posibilidades de... Supervivencia son... Nulas... Y Dry Baby va a ser... Eh... La estrella eh... Por lo que estoy viendo... Porque me las está parando todas... Oh shit... Oh shit... Uf... Bueno... Bien jugado... De Hollow Eterno... Es Eterno... Parece que es Eterno... Hostia que si es Eterno... Me cago en mi vida... Vale, vale, vale... Vale... No importa... No importa que me hagan daño... Importante es no morir... Joder... Vale... Tenemos dos corazones Eterno... Lo que me interesa es transformarme en Eterno... Estaba claro que no íbamos a conseguir nada... Placenta... Ey... Pues puede que no esté mal eh... La placenta... Voy a coger el otro corazón Eterno... Y ya sería tres... Lo bueno de coger este... Es que no tenemos que preocuparnos porque nos hagan daño... Porque... Eh... Se va a convertir en un corazón normal... Y ya nos quedan menos... Para convertirnos... Era en el boss, ¿no? En el... En el mini boss... Voy a hacer esto también, por si acaso... Nada... Nada, nada, nada... Plim... Me parece bien... Me parece bien... Let's go... Seguimos... Tenemos un montón de vida roja... Y lo que no tenemos es corazones... Que nos protejan... En el siguiente... Piso... Tenemos asegurado el... Si no nos pegan... Tenemos asegurado el pacto... Pero claro... Si no nos pegan... No tenemos un maldito corazón... Eterno... No tenemos dinero tampoco... Me vendría muy bien tener dinero... Me vendría muy bien... Vamos a ver... Averiguar dónde está la sala secreta... Que podría estar perfectísimamente aquí... Quizá... A ver... Madre mía... Madre mía... Como lee... Como lee el juego... Y sigue sin haber suficiente... A ver... Si rompiendo este... Arañas... No me sirven... Quizá rompiendo esto... Me salga alguna... Píldora buena... Walking on Sunshine... Walking on Sunshine... Speed Down... Mierda... Bueno... No es mucha... Y Burp... Es Speed Down de nuevo... Hubiese preferido el Walking on Sunshine... Vale... Ahora nos queda... Destrozar a este pavo... Bien... Y no tenemos... Bueno... No tenemos... Ni re-roll... Ni corazón... Ni corazón azul... Por cierto... Los corazones negros... No se pueden conseguir... Salvo con el libro de... El libro de las sombras... ¿Libro de las sombras? No... ¿Cómo se llama? Ahí no me acuerdo... El libro que te da corazones... Eh... Que te da corazones negros... O... En salas super secretas... O... En... ¿Dónde era la otra manera? Con ítems especiales que te lo den... O con avalorios... O sea que... Nos podemos olvidar de que salgan... Con... Como supongo que... Eh... Cuando dice ítems especiales... Se referirá al... Beso de la serpiente y demás... Pero bueno... A ver... Creo que tenemos un... Mini familiar de estos... Que dispara... Oh... Fuck... Hostia... Pero bueno... Y no... No desaparece... Uy, uy, uy... Los FPS... Me cago en mi vida... Era imposible eso, tío... Eh... ¿Por qué... No veas el juego... Los FPS... Siempre te quise... Bueno... Pues nada... Era imposible escapar de ahí... Eh... He un corazón eterno... Que tenemos que volver... A por él... Bueno... Tenemos un 36% de probabilidades... Quién sabe... Igual ocurre... Vale... Vale... Otra bomba troll... Vale... 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 Una... Un bicho eterno de estos... ¡Dios santo! Es que me jode muchísimo... Me... Se me... Otra vez... Vamos a hacer... Vale... Adiós ítem... Mira... Por fin ha pasado... Que el reroll... Ha jodido el ítem... Vale... Nos vamos... No pasa nada... Así que mejor... ¿Qué tenemos aquí? Speed down... Power pill... Vale... Pues nos ahorramos el daño... Aquí había vida... ¿No? Creo que aquí había vida... Sí que la hay... Y además con la placenta... Recuperamos más vida... Así que no está mal... Uff... Más bichos eternos... Joder... No sé qué hace ese... Porque no se le puede golpear... Ah... Spawnea... Fantasmitas... De puta madre... Por si no era suficiente... Cago en mi vida... Y spawnea un fantasmita eterno... Por si no... Por si no era suficiente... Eso tampoco... Joder... Madre de dios... Esto se puede complicar mucho, eh... Esto se puede complicar mucho... Vale... Parece que nuestro... Pequeñino es que lance... El bebé que llevamos... No es que lance... Eh... Monedas... Es que lanza ítems de... O sea... Disparos de... Como el... Oh... Bombas infinitas... Está mal... Este... Mierda... Vale... Ahí no es... Vale... Gracias placenta... A ver... No, ahí tampoco es... Y aquí... Hay que probar... Que lo que lanza es el... El disparo de dios este... No me acuerdo como se llama... Gatshot o algo así... Bueno, vale... Vamos bien... Doble ítem... O la... Uh... Espérate... No sé si prefiero la... No sé si prefiero la carta... No, no, no... Porque llevo el de seis... Es absurdo... Vamos a coger esto... No quería hacer eso, la verdad... Le he dado sin querer... Pero bueno... Tenemos ahora doble ítem en el... En el boss... A ver qué tal... Estamos en el uno, ¿no? Sí... O sea que... Sería nuestro cuarto... Eh... Corazón eterno, este... Los bichos eternos lo que pasa es que tienen muchísima, muchísima vida, eh... Eso también se nota... Mucho, mucha vida... Vale... Vamos a utilizar... ¡Wow! Madre del señor... ¿Y ese vómito? ¿De la muerte? ¿De la muerte sarracena? Venga, vamos a ver si pillamos... A... A Jesúsito... ¿Dónde se ha ido? Menos mal... Que eso lo que hace... Afortunadamente... ¡Ey! Me gusta... Lo que hace afortunadamente eso es... Eh... Meterle mucha caña al... Al bebé seco... Y eso significa que lo vamos... Va a hacer el proc... Eh... Mucho más fácil... Vamos a conseguir que golpee... El... El bebé... Con mucha mayor... Frecuencia... Vale... No hemos encontrado todavía la sala del ítem... Así la encontramos de una vez... Me gustaría tener algo que... Activase mucho más el... El... El Holy Shot... La verdad... Estaría muy bien... Vale... El modem roto... Que estaba en la... En la tienda... Puede ser un buen pick-up... Y a la vez puede que no lo sea... Eh... Oh shit... Venga ya tío... No... Qué putada... Qué putada... Bueno... Vamos a romper las... Los cráneos... Por si acaso tienen alguna... Alguna carta chula... Sí... Tienen una Kurtu... Vale... Bien... Cuidadito... Vale... Bien... Cuidado con los mímicos... Estoy esperando un mímico... Estoy esperando que ocurra ya... La desgracia del mímico... One makes you larger... No me hace muy feliz... Para ser sinceros... Porque... Me hace más fácil que me golpeen... No por nada... Sino porque ocupo más espacio... Y... Me distraigo más... Vale... Bien... Buena esa eh... Mira que lo he visto venir... Me cago en mi vida... Vale... Tranquilidad... Tranquilidad... Vale... Buena... Bien bloqueado... Bien bloqueado... Eh... Vale... Vamos a ver el boss... Vamos a intentar encontrar la sala super secreta... Vale... Vamos a encontrar la primera... Y tenemos... Balls of Steel... De puta madre... Oh shit... Oh shit... Espera... Espera... Pretty Fly... Vale... No me pasa nada ahora... Bombs are key... Tampoco está tan mal... Vale... Lo que vamos a hacer... Es intentar... Antes de irnos... Bueno... Hay un... Corazón eterno... Que no se me olvide... Está ahí... Donde... Donde Gula... Vamos a intentar buscar... Está siendo... La RAM más lenta de la historia... Probablemente... Vale... Ahí no es... Quiero encontrar... Donde puede estar... La sala secreta... ¿Ves? Está aquí... No... Estoy probando un poco al azar eh... Y aquí... No... Es que ya hemos probado... En más de un sitio... Puede que sea este el sitio... ¿No? Espérate... Ahí... No he puesto bien la bomba... Creo... Creo que no la ha puesto bien... A ver... Ah... Pues si la había puesto bien... Vale... No, no, no... Es esta... Es esta de aquí abajo... Ya sé dónde es... Ya he visto... Ya he visto el lugar en el mapa... Además es muy obvio... Eh... Vale... No quería hacer esto... Antonio... Lo voy a haber hecho... Es de la tienda que estoy haciendo... Es aquí... Vale... Podemos coger el modem... Si quisiéramos... Tenemos 13 monedas... Vale... Eh... Voy a mirar una... Joder... Media hora y estoy en... En cuevas 1... Joder... No puedes ir más lento mamón... Eh... Tenemos un 46% de posibilidades... Vamos a coger el modem... Que no está mal... Vamos a coger esto también... ¿Por qué no? Venga... Vamos para arriba... Y vamos a ver qué nos sale... A ver si tenemos suerte... Hemos tenido mala suerte... Los dos rerolls últimos que hemos hecho... Han hecho desaparecer el... El ítem... Así que espero que eso signifique... Que el próximo reroll... Sí sea un reroll bueno... Vamos a ver qué tal... Brownie... Ok... Brownie... Es jodido, eh... Brownie es jodido... Oh... Pero... Es verdad... Tenemos al... Tenemos al grandullón este... Y por el grandullón digo al... Al... Al bebé seco... Que nos va a ayudar un huevo y medio... Bueno... O no... Bueno... Uff... Oh... Pues quiero... Quiero esto... No sé qué... Qué prefiero... Sí, creo que prefiero esto... Creo que es mejor... Es mejor Ture Raid... Vale... Vamos a por el corazón eterno... Ya serían cuatro... Nos quedan tres... Creo que son siete... Los que hay que conseguir... Vamos allá... Y a ver si esta vez... Conseguimos... Pacto... Con el ángel... Aunque seas... Es que me da igual... Lo que quiero es avanzar... La verdad... Ok... Avanzamos... Avanzamos... Y nos vamos... Eran buenos los dos... Lo que pasa es que prefería Dolly... A... A la Z... Más que nada... Porque la Z nos daría uno de vida... Y... Quiero tener algún tipo de... De tampón... En forma de... Cuando me refiero de tampón... Ah mira... Balls of Steel... Me lo voy a llevar... Y cuando digo de tampón... Me refiero... Uff... De... Bloqueo a... Para las... Buenas... Bien... 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 Para el daño... Si hay algún tipo de bloqueo de daño... En forma de... De corazones... Y Balls of Steel... Nos va a ayudar mucho también... Igual llegamos a Boss Rush... Madre mía... No quiero saber ni que hacen estos en Eterno... No quiero ni saber que hacen en Eterno... A ver... Vale... Bueno... Dispara mucho... Pero ya está... Vale... Tenemos ahí... Bien... Bien... A Valorios por un tubo... Tenemos... Una cosa guay... Que son dos... Una cosa guay... En forma de dos... Uy... Joder... Esto no es... No... 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 Eh... Dos baterías que podemos utilizar para rerolear... En caso de que no se... De que se deje de joder... Vamos a ver... Ahora tenemos la tienda aquí... Parece... Vale... Vamos a acabar primero con un lado... Ahora empujamos a este aquí... Bien... Eh... No me gusta absolutamente nada lo que vendes... Así que damos otra cosa... Tu madre... Ok... A ver... El cupón... No... Dame otra cosa... Joder... Dame otra cosa... Anda... Eh... Me lo estoy pensando... Me lo estoy pensando... Eh... Pero claro... Necesitamos... Pasta que no tenemos... Buenísima... Buenísima esa, eh... Doc... Maravilloso... Muy de pro... Creo que no vamos a coger... Nada de la tienda... Primero porque no tenemos el dinero... Vale... El modem roto... Para los que no sepáis... Lo que hace es que de vez en cuando... Veis que los enemigos o las lágrimas se paran... Y es que... Dalaj... El modem roto Dalaj... Y hace que... Vale... Que esto no es un... Eso sí que lo vamos a rerolear... Joder... Por esa mierda no, eh... Por esa mierda sí que no... O sea... Me niego... Me niego muy mucho... A coger el Ghost Baby... Lo siento... Pero no... Uff... Qué buena la mosca... Explosive Diarrhea... Vamos a hacer Explosive Diarrhea aquí... Oh... Ese corazón negro... Madre mía... No me lo esperaba... Ehm... Vamos a entrar aquí... No voy a coger... No pienso coger eso... Ni con un palo vaya... Ni con un palo pienso coger eso... Lo siento... Pero no... No quiero bombas de ese tipo... Así que lo que vamos a hacer es... Como tenemos varias... Eh... Baterías... Vamos a aprovecharlas... Tu madre... Bien... Qué raro que no haya habido... Bombas troll... Venga... Vamos a rerolear aquí... Alguno que otro... Tenemos mucho que rerolear... Vamos a empezar por esto... Que no lo quiero... A la mierda... Muy bien... Así me gusta... El D6... Jodiendo todo... Cojamos otra... Batería que hay aquí... Vamos al Ghost Baby... He salido de la... De la... De la... Habitación del boss... Oh... Vaya cambio... Vaya cambio... Ahora sí... Ahora nos vamos entendiendo... Ok... Vamos a ver si esta vez... No la liamos... Nos pasamos a mamá... Por favor que no sea mamá eterna... Probablemente sea mamá eterna... Veamos... Es mamá eterna... Oh yeah baby... La que se va a liar... Va a ser... Eh... Épica... Bueno... Hay que tener cuidado además... Es que no veo una mierda... Con la puta pierna... Porque se ha parado... Bueno... Recordamos que tenemos... Eh... Bolas de acero... Balls of Steel... Si la cosa se pone jodida... Y nos estamos jugando... El pacto... Siempre podemos... Tirar de... Bien... 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 Hostia... Un mini monstruo tío... Si que añade dificultad... ¿No? Esta... Vale... Todo bien... Todo bien... Todo bien... Vamos a coger esto... Hay un corazón eterno... Me mola... A ver... No puede ser Krampus... Oh... Baby... Si señor... Pues espérate... Espérate que lo vamos a hacer bien... Vamos a hacerlo bien... Y es... Eh... Lo cogemos... Lo quitamos... Cogemos Abaddon... Eso es una puta mierda... Antonio... Eso es una puta mierda... Muy gorda... Y vamos a coger el corazón eterno... Porque todavía... Tengo ilusión... Por transformarme... En... Llevamos... Cinco corazones... Creo que han sido... Todos los poses eternos... Sueltan corazones eternos... O sea que... Está bien por ese lado... Ah... Vale... Tenemos el... El doge... Es que no sé... ¿Qué tenemos aquí? Bad trip... Puta madre... Bad trip... Power pill... Bombs are key... Vamos a ver... Eh... Power pill... Muy bien... Vamos a ver... Qué nos encontramos por aquí... Ahora deberíamos de... Hacer mucho más daño... Debería de notarse... Me dan miedo los mímicos... Pero parece no haberlos... De principio... Vale... Tenemos ahí vida... Si nos sale algún boss eterno... Pues nos puede tocar el... El corazón eterno... Y lo vamos a coger... Ahora que tenemos mucho... Mucha pantalla... En forma de... No nos va a salir parece... Pero... Tenemos muchísima joder... El modem ahí... Haciendo las suyas... Y además... Tenemos la infestación de las arañas... Que ayuda a un huevo y medio... Se ha parado ahí... Loquí en el aire... Vale... Bien... 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 Muy bien... Me gusta... Me gusta... Aún siendo... Jodido esto... Podemos... Mierda... He disparado sin querer... Vale... Vale... A ver... ¡Hombre! ¡No me jodas! Y no te había atacado... Mamón... Ya me la he llevado de gratis... Vale... Bien... Bien jugado ahí... Igual hago el power fill... Para entrar en la sala esa... ¿Quién sabe? A ver cuántas manos quedan... Bueno... No creo... Pero por si acaso... No lo es... Oye... El modem ayuda... El modem ayuda más de lo que yo pensaba... Voy a entrar... Voy a entrar... Aunque pierda uno... ¿Qué es? Dagás... Oye... Ni tan mal... Porque... Puede estar de puta madre... En el chest... Si en el chest no sale un curse of the blind... Con la cantidad de ítems que hay... Nos puede ayudar un huevo y medio... Buena esa... Bien... Como defiende la... El dry baby... Cuidado con... El gusano ese... Eterno... Uh... Ha soltado un corazón de oro... No me interesa mucho el dinero... Pero bueno... En un... Caso de que nos salga money equals power... Pues... Eso que nos llevamos... Cuidadín... Este cabrón... Que suelta el gusano... El dogue... Bueno... Cuando se paran... Me da mucho miedo... Tío... Porque me descoloco un poco... No sé para dónde esquivar... A veces... Vale... Aquí no es... Continuemos... Dagás es muy buen pickup... Vamos a ver... Bien... 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 Y... Nope... Wow... Vale... Gracias Antonio... Venga... A la mierda... Eso... Queda menos... ¿Qué tenemos aquí? Y... Tenemos... Una piedra marcada... ¿Piedra? No hay piedra... Pero... Me devuelve la bomba... Y cogemos otro corazón... Ya nos ha salido gratis entrar a la... A la... Curse room... Strength... Ojo... Ojo... Me voy a llevar esto... Y ahora veréis por qué el razonamiento... Como he dicho... Como os he dicho... Ahora han puesto... Que no se puede... Esto es una sala secreta... Si alguna vez he visto una... Buu... ¡Hostia! ¿Qué dices? Ostia... ¿Que me quita también... Llaves? Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Ostia... Bueno... Por lo menos me he llevado un lacap... Pero que sepáis que eso ha sido... Una cerdada muy grande... Lo que quería decir es... Que... Que como sabréis... Que he dicho antes... Ahora... Stars... No me sirve... Ahora lo que pasa es que... Si te sale un... Oh... Necesito una... Joder... A ver... Una bomba... Necesito una bomba tío... Si no voy a utilizar el Bombsar Key... Igual lo utilizo... Porque quiero esa piedra marcada... Que me he quedado sin vida en un momento... Ehm... Si te sale... Un pacto del diablo... Oh... Let's go... Si te sale un pacto... Que sea de dos corazones... No lo puedes coger... A no ser que tengas dos corazones... Vale... No hay... No hay mímico... Oh... Que buen cofre este tío... Que puto buen cofre... Vale... Vale... Voy a visitar... Parece ser... No estaba claro... Que ahí iba a comer... Como un champion... Champion 2... Bueno... Vamos a ver... Eh... Es el 1... Vale... Vamos a probar... Skollex... No es... No es... Vale... Tenemos... Uh... Ahí es donde más daño se le hace... Es Skollex eterno... Además... Nada divertido... Mucho eterno estoy viendo ahora... Vale... Vale... Bien... Ok... Me gusta... Ojo que me gusta el halo... Ojo que me gusta el halo... Vamos a cogerlo... Que coño... Vale... Perfecto... Perfecto... Vamos a coger las dos cosas... Vamos a coger las dos... Que podemos... Me encanta coger el... Bueno... Espérate... Esto lo vamos a coger seguro... Porque es brutal... Y esto lo vamos a rerolear... Pues se lo va a coger tu madre la coja... Así te lo digo... Así te lo digo... Eh... Vale... Vamos a coger el dagas... Que no sé dónde me lo ha dejado... Creo que me lo ha dejado aquí... Vámonos... Y let's go... Eh... Viene ahora lo difícil de verdad... Ahora viene lo difícil de verdad... Igual coger el pacto es muy arriesgado... Pero nos puede ir bien... Espero... Espero que sí... Mmm... Ahora por lo menos tenemos... Eh... Full... Vamos a romper esto... Full inmunidad... Bombs are key... Creo que este es el que te... El que te... Sí... Digo... No estaba seguro... Pero sí... Cuestion marks... Abramos aquí... Cuidado con los mímicos... Vale... Vale... No hay nada... Y emperor... Ojo... No está mal, eh... Me lo voy a... Me lo voy a ahorrar... Y ya está... Vámonos... Es que prefiero ahorrarme todo esto... Vale... Es... Encima mamá eterna... O sea... Es eterno... Tu puta madre... Vale... Va... Va... Ponte detrás del... Del bebé este... Esa es... Esa es... Y que ese sea el último... El único golpe que nos recibamos... Va... Vale... Bien... Bien... Hay... Hay... Bebé carrileando... Ese bebé escudo... Bien... 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 ¿Todo bien? Perfecto... Y encima tenemos... Esto... Oh... Pues es el momento de que me des corazoncitos, eh... No hay... Me da mucho miedo encontrarme el mímico No sé cómo será de difícil Vale, por lo menos tenemos una vida La que hemos perdido, la recuperamos Bien Voy a coger el corazón eterno Sería que 6 y estaríamos a 1 En realidad me perjudica Pero es que quiero hacer la transformación Me gustaría hacer la transformación Probablemente en el chest si nos encontremos mímicos Así que a ver qué tal Catedral No tengo bombas, genial Hostia, vale, bien, bien, bien Por lo menos Han comido todos juntos Vale Bien Vale, vale, vale Our pill, genial Bomba troll, eso no me parece tan genial, pero bueno Vale, cuidadín con este Cuidadín con este pavo Lo bueno de Abaddon Aparte que te hace el daño extra Y demás Es que añadimos un fear shot Que viene muy, muy bien Para enemigos como estos Que se te abalanzan encima Vale que te quita todos los corazones rojos Que en principio nos ha ayudado bastante Eso Vale, lo que tenemos que aprovechar Además ahora cuando peleemos contra Isaac Eterno Porque probablemente sea Isaac Eterno Tenemos que aprovechar Me encantaría entrar ahí Pero no me la juego Cuidado con este Lo que me encantaría contra Isaac Eterno Es Utilizar al Dry Baby Como un buen escudo A ver si lo podemos hacer Me ha extrañado A ver Seguimos sin mímicos Afortunadamente Dos Pretty Flies Eso sí que es también Bastante supervivencia Hay aquí Sí, hay aquí Estupendo Estupendo No está mal, ¿eh? No vamos mal A ver qué duramos A ver qué duramos Eh Hombre, podemos hacer un Power Peel Y entrar ahí a tope Oh, qué buena sala esta, ¿no? Cago en mi vida No Vale, tres Pretty Flies Tenemos el máximo de De moscas que podemos tener Y eso añade Eso sí que es supervivencia Ahora es mucho más difícil golpearnos Porque tenemos el escudo triple Más el Dry Baby Estamos bastante bien Tenemos bastante Bastante supervivencia, la verdad Es que parece que es muy fácil Pero no lo es O sea, tienes suerte cuando te tocan ciertos ítems Pero Hay cosas que Hay que forzar un poquito la suerte Y jugársela Que no me las estoy dando de nada Simplemente Que quiero Quiero recalcar que el modo Eterno es jodido Los enemigos en Eterno son bastante difíciles La verdad No No se me ocurre cómo la gente juega con mando No por nada Sino porque estoy tan acostumbrado A jugar de teclado A este juego Que no me veo jugando con el Con el mando de ninguna manera Cuidadín Con ese bicho Eterno A ver dónde está Venga, sal Sal No hace nada este en Eterno, ¿no? No, no hace nada Es importante Vamos a abrir esto No es mímico Vale Si nos sale bien Si nos sale bien Tenemos supervivencia Tenemos supervivencia Tenemos vida Tengo que hacer top 10 palabras utilizadas Tiene que ir perfecto Estupendo Magnífico Supervivencia Cadencia Siempre digo lo mismo El vocabulario de Doc Es limitado Joder, cómo ayuda también La infestación de las arañas Es una jodida pasada Lo que ayuda Y la verdad es que Con lo que poco que digo Que me gusta la acrifagia En esta RAM Me ha ayudado un montonazo En esta RAM Me ha ayudado un montonazo Y lo reconozco Con la vida que tenemos Estoy por meterme en la sala Esa, ¿eh? Por si acaso Nos saliera un pacto Vale A ver, cuidadito Vale, bien Otra bomba, troll Y yo y mi suerte De explorar toda la puta Sal Todo el puto piso Esa suerte buena Todo lo que sea suerte Nos viene perfecto Para Que salgan más Holy Shots Vale Bien Por aquí no va a ser, ¿no? Ah, sí es Uf, espera, espera, espera Vale Uf Listo Vale, está Isaac ahí Uf, Prime A ver qué vamos a hacer contigo, Prime O ha caído rápido, ¿eh? Temperance Eh, si no me quitase un corazón O sea, si no me quitase un corazón entero Estaría bien Pero en este caso no está bien Así que Vamos a luchar contra Isaac Y si va bien Que no debería ir mal Espero Le damos a tope a A la sala maldita A ver si tenemos ahí Un transport Un teleport Una transportación A la sala del Del diablo Un pactito bueno ahí No hacemos mucho daño, ¿eh? Puto Isaac Eterno Vale Cuidadito Con los ángeles Vale A ver ¡Hostia! Buah, me parece Súper cabrón, ¿eh? O sea, eso es que te golpeé Sí o sí ¿O cómo? No, vamos No lo veo nada justo, ¿eh? A no ser que te tengas que poner Donde me he puesto yo Porque vaya Parece que sí, ¿no? ¿Ese es el lugar? ¿O qué? Uf Bueno, en serio Me lo voy a pasar sin que me dé Me va a dar seguro, ¿no? En algún momento Bien, buena, buena Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí No te muevas Vamos Vale, muerto Magnífico Pues tenemos ahí El corazón eterno Y serían seis Creo Creo que serían seis Ya lo veremos Vamos a entrar En la sala esta Me pregunto A ver, tiene muchas posibilidades de que esto sea una... Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a entrar por si acaso hubiese cofres de piedra Que no los hay Vamos a coger un Yera Que está de puta madre Vale, genial Vale, aún así no podemos escapar Qué putada que no tenemos Otra para romper esto Bueno, no pasa nada Pero Yera O sea, un corazón espiritual por Yera Me parece estupendo Me parece súper buen cambio No me quejo para nada Nos viene hasta bien Y vamos a multiplicar los... Los cofres ahora en la... En el cofre Valga la redundancia Corazón eterno Uno más Y nos convertimos en... En eterno La transformación eterna A ver qué tal es Ok, chest Vale La maldición es de... Del laberinto Tampoco es el fin del mundo Vamos a ver si hay mímicos No hay mímico por aquí Y no hay mímico por aquí Me pregunto si saldrá el mímico de verdad Oh, man equals power Para que no sirve nada coger dinero, ¿eh? Oh, baby Cricket Let's go Igual lo he cogido demasiado pronto Vale, no me interesa nada de esto Man equals power Sí me interesa Vamos a hacer esto Crystal ball Let's go Y... Lo que queda La verdad es que... Prefiero re-rorearlo Si no, desaparece Oh, qué putada Bueno Igualmente Acabamos de mejorar muchísimo la rank En daño Vamos Es que acabamos de multiplicar Exponencialmente Vamos a ver si conseguimos más ítems Que siempre es bueno Guau, guau, guau Está muy bien esto, ¿eh? Ah, Grigol ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Es que... O sea, por mucho que ahora Se nos echen encima estos Vamos Esto sería mucho más difícil Si no fuese Si no hubiésemos conseguido Lo que hemos conseguido Es más Ahora el holy shot No es tan importante No me jodas Y encima me doy yo Siempre se me olvida, tío Siempre se me olvida Qué rápido ha muerto eso Me ha dado hasta miedo Vale ¡Ey! ¿Eterno? ¿Somos ya eternos? ¿No? Pero si hemos conseguido... ¿Cuántos son? Pensé que eran siete Vale, ahí hay otro O sea, que tampoco pasa nada ¿Ahora sí? ¿Volamos ya o no? No ¿Cuántos son? Lo habré leído mal En la descripción Bueno, igual Cuanto más mueran Y suelten No voy a tocar eso ¡Ey! ¡Eh! Esto es más daño Uno de daño Eh... Lo acepto A ver si conseguimos más bombas No hay... La caca holly esta no me encanta La verdad Así que cuando se cargue Lo reroleamos Vale, bien El otro se ha quedado ahí quieto Sin hacer nada Sorprendentemente Vale, fuera Cuidadín Ya me la jugó este En su día Que no me la vuelvo a jugar Vale, fuera Venga Lard Tampoco quiero Lard La verdad Vale, podemos Rerolearlo todo Es una porquera también Ah, bueno No es el ojo de Kane Es el... El glaucoma El glaucoma no está mal El glaucoma no está mal A ver Aún así Lo voy a rerolear Porque prefiero otras cosas Pero bueno Vale Quiero que me salga Un mímico La verdad Me apetece que salga Un jodido mímico Pero no sale una mierda Cuidado con War Menos mal Menos mal que tengo Las moscas De verdad Las moscas me acaban De salvar el culo ¿Quiero esto? Tampoco lo quiero La verdad Vamos a buscar La... El glaucoma Bueno, lo puedo coger Para poder entrar En la sala secreta Pero no sé si merece la pena A la mierda Oye Oye Lo de que el rerole Eh... Ups No me esperaba esa Vale bien Menos mal Menos mal Que tengo El... Las moscas Las moscas Están siendo el... El héroe Soterrado De esta ran No quiero las bombas Esas La verdad Me gustaría un item Más divertido Que esas bombas Mucho bicho eterno Veo aquí Mucho bicho eterno Veo aquí Vale Eh... Dime que es Dime que es No Igual es Joker No Pero tenemos otro corazón Ahora sí somos eternos Más 7,92 de daño Let's go Y volamos Bueno pues Nos hemos convertido En eterno Que era lo que Estábamos buscando Cuidadín Cuidadín con este Vale Vamos a rerolear aquí A tomar por culo A bicicleta Pues nada hombre Pues nada Tampoco quería Tampoco lo quería Oye Eh... Con todo el daño Que... Ah mira Se ha abierto eso Con todo el daño Que hago Y aún así Estos me están Eh... Abriendo un canal Vale Que hay aquí Otro corazón eterno Let's go Total Y ya de paso Utilizo el Ace of Hearts Que no me gusta nada Pero lo utilizamos Y listo Vale Seguimos Seguimos sin bombas Por cierto Que hay aquí Otro que va a morir rápido ¿No? Para afuera 23 con... Con 77 de daño No está mal Eh... Uh... Daddy Lonlex Eterno Que suelta un huevazo De arañas ¿No? Eso parece Hombre Cuantas más arañas suelte Mejor para mí Vale Dos Chaps eternos No es que sea precisamente Lo mejor Lo que pasa es que Ahora hacemos mucho daño Y las arañas Hacen 50 de daño También Tío Quería ver un mímico Vamos a coger esto Tears delay No es... Bueno Pensé que... Creo que tiene tear delay Pero como estamos en el soft cap No hay más tutía Bueno Esto ya está pasando De claro oscuro Vamos a... Entrar en la sala secreta Si nos dejan A ver que hay Pues hay una mierda La verdad Nada El hurraqueo Que no falte Que no falte Una moneda por coger Venga vámonos Vamos a acabar esto Una horita de run Me estoy acostumbrando a hacer Runs de una hora Y no puede ser Esto no puede ser Vale Vale Muy importante Coger todas las monedas Para puntos extra Bueno a ver Blue baby eterno A ver que tal es No creo que nos de Mucho problema Madre mía El bloqueo del dry baby Dry baby The main The legend Buah En realidad esto es jodidísimo Si no tienes un bloqueo Como el dry baby Me parece Mega hiper Uff Que dices tío Vamos Creo que no Que esta run No hace justicia A la dificultad De este mod Creo que esta run No hace justicia A la dificultad De este mod Uff Porque Tenemos muchas cosas Que nos han ayudado Entre las moscas Dry baby Dry baby Ha sido un pick up brutal Porque estos enemigos Sobre todo Lo que hacen es Atacar muchísimo Y cogemos Otro eterno Porque podemos Pues eternamente jóvenes Hostia que cara Vaya cara Entre la máscara El payaso Y que Que volamos Es para hacer una foto Aquí al amigo Bueno pues Hemos terminado Eternal Edition Con los mímicos Que no han salido Dejaré los mímicos Puestos Y probablemente Busque Otro mod Para Para el próximo vídeo Os recuerdo Que a partir de Ahora Lo que vamos a hacer Es espaciar Va a haber un día Que será Isaac y Darkest Dungeon Que será el día clásico Digamos De las series Actuales Y al día siguiente Lo que habrá Es Enter the Gungeon Y Hades ¿Vale? Vamos a ir alternando Un poco el contenido Un día sí Otro no En el canal Así que hoy Que vais a ver Isaac Ayer fue un día Un poco especial Porque hubo Un poco de mezcla Pero hoy Habrá Isaac Y Darkest Dungeon Mañana no habrá Ni Isaac Ni Darkest Dungeon Habrá Hades Y habrá Enter the Gungeon ¿Vale? Dicho esto Nos vemos los créditos Quería daros las gracias Por ver este vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Espero que hayáis disfrutado De este mod Por favor Si habéis disfrutado del mod Hacérmelo saber Con un me gusta Ahí súper chulo O con algún comentario Al respecto Si me queréis Recomendar mods Siempre podéis hacerlo también Me apetece Conocer mods nuevos Ya sea de personajes De mecánicas De cambio De dificultad Todo ese tipo de cosas Me interesa Así que gracias por favor Por hacerlo Y También gracias por compartir el vídeo Y comentar el canal Con vuestros amigos Y conocidos Y parejas Y mascotas Porque siempre ayuda Gracias por hacerlo Y os recuerdo además Que hago directos en Twitch En twitch.tv Barra Karmadoc De lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes A partir de la noche Martes y jueves A partir de las 5 de la tarde También hago streams Fuera de esos horarios Pero cuando lo hago Lo aviso por redes sociales Toda la información La podéis encontrar abajo Los horarios os recuerdo Que son siempre En Horario de la península De España Nada más por ahora Espero que lo hayáis pasado muy bien Que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Chao, chao